Lolita Cortés se encuentra en la mira de las dos televisoras que próximamente realizarán reality shows que tienen que ver con la música, TV Azteca y Televisa. Y es la misma estrella quien nos cuenta el por qué. Vino una, hay una propuesta y pues se está ahí pensando porque vinieron propuestas de parte de las dos televisoras y estamos pues platicando todo eso. A ver lo que me motive más, lo que me mueva más, ¿sabes? Tengo que hacer, a ver si que el recuento de los daños y de los años, diría Gloria Trevi. Y poner en la mesa todo lo que he vivido. A todo esto, ¿qué es lo que hará que Lolita se decida por una determinada propuesta? Puesto que aclaró que el dinero no es lo importante y vean por qué. Fíjate que económicamente los dos están igual, así que no tiene que ver con lo económico. ¿Pero es lo que va a hacer que te decidas por lo que? No, fíjate que no, no tiene que ver con los ceros, tiene que ver con lo vivido, con las experiencias, con qué me voy a sentir mejor y qué es lo que mis hijos quieren ver de mí, mi madre quiere ver de mí, mi hermana también, no quedarles mal obviamente. Por otro lado, Lolita Cortés está cada vez más feliz, ya que su hija Darina está en el quinto mes de embarazo. Estoy muy feliz, estamos muy contentos. Daria ahora reposando porque ya le pedí que por favor, ya se esté quieta. Ha tenido cambio de casa, ha seguido trabajando, entonces estamos tratando de que se mantenga quietecita. Va para los cinco meses de embarazo, mi princesa. No les voy a decir, eso le corresponde a mi hija. Sí, 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 sí. Con imágenes de Enrique Tirado, informo para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!